Ayer, íbamos a arrancar la mano, cuando quien nos escribió el mensaje, nos dijo, entre otras cosas, no puedo, estoy trabajando, llámenme mañana, temprano, al arrancar el programa. ¿Para qué antes voy a leer el mensaje o no lo leo? ¿No lo leo? Ahora voy a leer el final. No voy a leer el contenido total del mensaje que cayó al 101.9. Voy a leer el final. El final es una frase así, lapidaria. Dice, estoy cansada de aguantar cosas que no corresponde. Decime si no te sentiste identificada, identificada, identificade. ¡Vamos! ¡Llamamos! A ver, puede atender, ¿no? Sí. Hola. Hola. ¿Todo bien? Hola, ¿quién sos? Carolina. ¿Cómo estás, Carolina? Bienvenida. ¿Estabas trabajando ayer a la hora de la mano? Sí. Sí. Bueno. A esta hora no estás laburando. No, pero estoy por entrar. Bueno. Por eso yo le dije a la Wifi que queda rapidita la cosa. Es rapidito. Todo comenzó. Es como una mini mano. Carolina, ¿podés contarle a la mejor audiencia del mundo cuál es el mensaje de texto que enviaste al 101.9? Dice, Peti, si no fuera por... Si no fuera por mi jastra, seguiría con mi pareja. ¿Qué? ¿Cómo? Si no fuera por mi jastra, seguiría con mi pareja. ¿Estás cansada de aguantar cosas que no corresponden? Sí. ¿Es así, Caro? Sí, es así. O sea que rompiste con tu pareja. Sí. Por culpa de la hija... Estoy en peroceso de... Oh, entonces estamos a tiempo. Ah. Vamos, Caro. Hagamos esto antes que arranques a laburar. Todo comenzó. Ahí está. Todo comenzó cuando te enganchaste con este hombre. Sí. No, pero con este hombre está todo bien. Claro, pero... Es más que cuando empezó a convivir su hija en nuestra casa, como que se fue todo a piche. Esa loca. Ah, bien. Carolina, ¿cuántos años hace que conoces a este hombre? Te lo conozco hace como 10. 10 años. ¿Cuántos años tenés? No importa cuántos años tenés. ¿Cuántos años tenés, Carolina? 40. 40. La vida comienza a los 40, Carolina. Sí. La vida comienza a los 40. Carolina, hace 10 años que conoces a este hombre. ¿Cómo se conocieron? Ah, por Amigos en Común. Yo qué sé. Amigos en Común. Salida de noche. Bien. Salida de barra, de grupo. Sí, sí. Bien. ¿Y vos te diste cuenta desde el primer momento que este tipo era para vos o te gustaba o tenías ganas de estar con él? Sí, pegó honda. Bien. Está ahí, coincidió. ¿Y cuánto tiempo estuvieron charlando hasta que salieron solos sin la barra de amigos? Fue una noche que coincidió de ir y salir todos juntos. Nadie fue y quedamos solos. ¡Oh, qué bien que se la hicieron! ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! ¡Excelente! Vamos a salir todos juntos. ¡Listo! No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. ¿Quién quiere? No. Listo. Esa noche fue una noche importante para vos. Atención. Sí, fue una noche que cambió la vida. La noche que me cambió la vida. ¿Vos sentís que esa noche te cambió la vida? Sí. Bien, sí. Y después, otra noche que cambió nuestra vida fue la noche que decidí aceptar a esta muchacha en mi casa. Entonces, son dos noches importantes. ¿Una para bien? Una no me arrepiento, otra no me arrepiento. Bueno. O pensabuel. Está bien, Carolina, entendemos lo que decís. Pero, ¿ustedes convivían? Sí, sí. Me interesa saber... ¿Cuánto tiempo llegaron a convivir solos? Para un momento, ¿ustedes convivían solos? No, tenemos una hija en común ahora. Ah, ¿tienen una hija en común? ¿Ustedes se juntaron o decidieron convivir cuando quedaste embarazada? Es tu novia. Sí, con él. Sí. ¿Antes no convivían? No, no. ¿Vos tenés hijos de antes? Sí, una. ¿Una hija? Sí. Bien. ¿Qué tal se lleva tu hija con él? Atención. Ah, divina. Es algo que también me frena en tomar la decisión. Ah, bien. Vos decís que suma la relación de tu hija con él. Sí. Bien. ¿Qué edad tiene tu hija? Trece. ¿Y qué edad tiene la hija de él? Quince. Quince años. Pará. ¿Y cómo se llevan tu hija con la hija de él? No. Pero, pero onda. ¿Producto de los celos? ¡Con la pucha! Me imagino que producto de cómo me afecta a mí, esa relación. Mi hija puso un freno ahí. Bien. Entonces, antes de hablar de la hija de él, quiero cerrar el tema de la convivencia. Carolina, ¿ustedes decidieron convivir cuando tuvieron una hija? Sí. Una hija que no esperaban, quizás. Obviamente. Opa. ¿Esa niña cuántos años? No, pero en fin, eso no sería el problema. No, está bien que no sería el problema, pero... No, no, no. La tenemos que saber. ¿Cuántos? Claro, obviamente. ¿Cuántos años tiene la niña? Seis. Seis años. Bien. ¿Esa niña los fortaleció la relación? ¿Los unió más? Sí. Bien. Podría decir. Y está muy bien que así sea. Carolina, convivieron y convivían con tu hija y la hija de los dos. Ahí va. Atención. Bien. Estuvieron seis años, seis años conviviendo con tu hija y la hija de los dos. Sí. Y un día, la hija de él decidió venir a vivir con ustedes. Exacto. Atención. Estaba todo bien al principio, eso no todo. Al principio, todo bien, nos llevamos de bien. Sí. Te lo propuso, momento, te lo propuso él, te dijo, mirá, mi hija quiere venir a vivir con nosotros. Sí, atrás, problema con la madre, o sea, otro tema aparte. Sí. Y está, y yo dije, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Una mía, una de los dos, una tuya. Está bien, los míos, los tuyos, los nuestros. Carolina, ¿cómo te llevabas con esta chica antes de convivir? Bien. Bien, tenías una linda relación. Sí. Bien. ¿Qué fue, creés vos, lo que estropeó la relación? Entre la hija de él y vos. Son distintas maneras de crianza. Ajá. Entonces, me chocó mucho la manera de cómo fue criada ella y en mi casa hay reglas. Bien. En tu casa, en tu casa, me gusta que haya reglas en tu casa. Atención. ¿Me contás tres, por favor? Malas palabras, una importantísima para mí. ¿Malas palabras en casa, no? Sí. No. Bien, me gusta. Cosa que chocó mucho por eso. Bien. Ahí está. Malas palabras, no. Habla como quieras, adentro no. Adentro se habla como corresponde. Me gusta. Otra, otra regla. Otra regla. Bueno, el orden, la limpieza. Bien. Cosa básica del lugar. Todos colaboramos. Sí. Ahí está. Uno termina de comer, levanta la mesa. Sí. Hasta que no todos colaboran. Oh. Deja todo tirado. Por eso, es todo divino al principio. Bien. Atención. Y después no te voy a entrar a trabajar. Atención. Ay, 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 ay. Sí. Paramos. El proceso ya lo llevo hace varios meses pensándolo. Atención. ¿Cuánto tiempo conviviste con la hija de él? Vamos, tres. Más de tres. ¿Tres meses o tres años? Años. Atención. Tres años. Claro, lo que pasa es que va creciendo y se hace insostenible. Claro. Bien. Hay maneras de criar diferentes. Ah, sí. Bien. La hija... Y yo lo respeto, pero el tema es que cuando entran a mi hogar, yo quiero enseñar a mis hijas, de cierto modo, que a mí me parece que es lo correcto, y ahí choco, ¿entendés? Bien. Choco con ella y... Chocás sobre todo en la actitud que tiene en tu casa con respecto al orden, la limpieza, que no ayuda, no colabora, las malas palabras y demás. Sí. Pero esas cosas se pueden arreglar. No, no. No, ya está. Atención. Ya está. Este va a ser de cuando tiene un tema en la cabeza, como entiendo, la solución es esta y no, ¿ves otra? Carolina, ¿qué fue lo que hizo la hija de él que desbordó el vaso? A muchas cosas. ¿Por ejemplo? Hablar, hablarle así bien, ponerle un fin de semana en familia, hablarle bien y me mira y me dice, no sé, pensalo. Entonces, como temas así, como buscándome a ver si yo entro en esta, ¿verdad? O sea, vos decís que con su actitud y su forma de hablar también te provoca. Sí. ¿Te provoca para generar un mal ambiente? Sí. Eso pasa a veces. Se la pasa pelotudeando todo el día. También, me imagino que es eso. Caro, ¿cuándo decidiste separarte de tu pareja? Atención. Sí, van unos meses, ya, pensándolo. Sí. Y es un tema pendiente que tengo con él, así que... Pero, pará, ¿seguís viviendo con él? Sí, sí, obvio. Ah, bien, bien, bien. Atención. ¿Seguís viviendo con él? Sí. Hoy le dije que teníamos que hablarlo. Pero teníamos que hablar un tema, le dije. Atención. Ajá. Así que me imagino que este fin de semana tocaré el tema. ¿Cómo se llama él? Roberto. Roberto. Sí. Bien. Sí. ¿Tenemos el teléfono de Roberto? Bien. No, no, yo tengo que entrar a trabajo. Pará, Carola, hay que... Son feos esos momentos. Son cosas que antes no pasaban. Siempre pasó, siempre. Esto es diabólico. Llámame. Hola, Caro. Caroline. ¿Te gasto? ¿Estás ahí? Sí. Dos minutos de hoy. Dale, ahí vamos. A llamar a Roberto. Ay, es dos minutos te doy, me encanta. Porque es así, es así. Las reglas en la casa. Y también pone reglas acá, acá. Dale, Roberto. Roberto. Dale, pibe, que no tenemos todo el día. Dale, que no tenemos todo el día. Dale, hermano, movete. No es fácil. Vos te imaginás la cantidad... ¿Quién está comunicado con la... No, vamos de nuevo. No. Vos te imaginás la cantidad de gente que está escuchando a Carolina y dice, pero esto es lo mismo que me pasa a mí. Esto es lo mismo que me pasa. ¿Quién está comunicado con la casilla de mensajes de móvil tarde? Sí. Llama. Llama un poquito más tarde. Llama un poquito más tarde. Roberto, atendé. Por favor. Es la hija, le voy a haber sacado el teléfono. Sí. Se lo robó para... para comprar ropa. Atendé, Roberto. Sí, como un poco patotera la muchacha. Sí. Sí. ¿Usted está comunicado con la casilla de mensajes de móvil tarde? Carolina, ¿estás ahí? Hola, Caro. Atención. ¿Cómo estás, Caro? Dos minutos. Mirá, vamos a llamarlo por última vez. Sí. Y si no atiende, le dejamos un mensaje a los dos. Sí. Bueno, ayúdame. ¿Cómo no te voy a ayudar? Ahí vamos. Me gusta cuando me piden ayuda. A ver, pedime ayúdame de nuevo. Ayúdame, pedí. Claro. Me encanta. Estoy para eso. Estoy para eso. Estoy para eso. Estoy para eso. Atendeme. Atendé, Roberto. Es Roberto. Usted está comunicado con la casilla de mensajes de móvil tarde. 9, 5. Vamos. Vamos, Caro, los dos. Tenemos más opciones presionando la tecla numeral. Hola, Roberto. ¿Cómo te va? Peti habla. Hola. Estoy con Carolina. Saluda a tu amor. Hola, Robertito. Hola, Robertito. Robertito, te lo voy a hacer rápido y fácil. Roberto, el amor es un cúmulo de cosas. Una cantidad de cosas. El amor es cariño, comprensión, compañerismo, respeto, admiración, todo eso. Y Carolina siente hacia vos muchas cosas y muy fuertes, ¿verdad, Caro? Pero... Sí, sí, tiene intacto. Bien, sobre todo porque formaron una familia, ¿verdad, Caro? Sí, obviamente. Bien, y eso también hay que valorarlo y lo ponemos dentro de la cantidad de cosas que forman parte del amor con mayúscula y letras que se prenden y se apagan. Ahora bien, hay cosas que pueden destruir el amor. Falta de atención, falta de cariño. Sí. O un montón de cosas más entre las que se encuentran, Carolina, cosas externas. ¿Verdad, Caro? Sí. Bien. Y dentro de las cosas externas podemos centrarnos en... En... Atención. En... En... Tu hija. En... En la... En tu hija, Roberto. Que la queremos, la queremos, ¿verdad? Direcito, sí. Ahí está. La queremos, pero... Tiene... Tiene una... Sí. Manera de ser o de expresarse o de comportarse que no condice con las reglas mínimas de convivencia en un hogar con mayúscula. ¿Verdad, Caro? Digo bien. Sí. Exactamente. Entonces, Roberto, la luz amarilla y la luz... Anaranjadas se han prendido. Atención. Esas luces intermitentes indican que la pareja puede estar en problemas. ¿Verdad, Carolina? Sí. Bien. Para que no se prenda la luz roja, ¿qué tiene que hacer Roberto, Carolina? Atención. Despachar a su hija. ¡No! ¡No! ¡Ay, Dios mío! No, no despachar a la hija, sino que... No. Tener una charla seria, sana, responsable con su hija, que es una adolescente de 15 años y que va a entender que las reglas son las reglas y que la crianza es la crianza. ¿Se respeta? Sí. Y si no se respeta... Sí. Vamos a tomar una medida alternativa. ¿Verdad, Carolina? Sí. Sí. Sí, obviamente que sí. Bien. Primero vamos a darle la chance al respeto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. ¿Y si no hay respeto? Carolina, ¿y si no hay respeto? Bolsito y bagaje. ¡Qué bien que hablé! A veces me asombro, me asombro de mí mismo. A veces me asombro, me asombro de mí mismo. ¿Por qué? Es el amor. Es el amor. ¿Podemos poner el tema de Estelares? Que se llama Es el amor. Es el amor. El amor es así. Es un cúmulo de cosas. No existe. Te quiero. De eso no se vive. El amor es otra cosa. Hoy vine verborrágico. ¿Quieren que hable de amor? Sí. Sí. Días sin dormir Cruzábamos los ríos sanados Sonaban las canciones al mango Era el amor Rutas sin fin Filmábamos ciudades gigantes Hay que creer en el amor Hay que creer en el amor Y hoy estás a brisa Coritos Coritos, coritos Vimos presa Vimos presa de la fiebre Como todo aquel que ama Ay, dame, dame, dame Primaveras Dame todo lo que quieras Dame un sueño de más Una caravana alucina Nos viene a saludar Ríes Al fin Pedíamos la luz de la luna Bailando como vos No hay ninguna Es el amor Tres de la tarde Cuarenta y dos minutos ¿Quieres ganarte el smartphone TCL? Gentileza de Movistar Es ahora Ahora Movistar al ciento uno siete Cambia ese teléfono que tenés Uno, cero, uno, siete Mirá la batería Mirá la batería Dame, dame, dame Primaveras Dame todo lo que quieras Dame un sueño de más Movistar al ciento uno siete Tremendo fono, eh TCL Movistar al ciento uno siete Todo lo que quieras Dame un sueño de más Una caravana alucina Nos viene a saludar Bueno Después de esta mano Eh Inconclusa, digamos Tenemos que hablar de esto Ah ¿Ves? ¿Ves cómo sabes? Al dos, cuatro, diez, ciento uno nueve Las tres líneas de comunicación telefónica Dos, cuatro, diez, ciento uno nueve Las tres líneas de comunicación telefónica Al ciento uno nueve Mensajes de texto Hoy Los hijos de tu pareja ¡Los odio! Dos, cuatro, diez, ciento uno nueve Las tres líneas de comunicación telefónica Al ciento uno nueve Mensajes de texto Los hijos de mi pareja ¿Terminaste una relación por culpa de sus hijos? Sí ¿Te armaron tanto bolonqui que te tuviste que ir? ¿Te hicieron la vida cuadritos? ¿Te complicaron la relación? ¿Tuviste bolonqui a los gritos? ¡Trompada! ¡Tata! ¡Tata! ¡Basta! ¡Por favor! Al dos, cuatro, diez, ciento uno nueve Las tres líneas de comunicación telefónica Al ciento uno nueve Mensajes de texto Si fuera mi hija, la mato Señor, señor, lo que usted está diciendo es una locura de acá Si fuera mi hija, la mato Escuchame, pero para, 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 para Porque estás enfermo ¿Este tipo está enfermo? Sí, sí Hola ¿Quién es? Aloha Hola Hola, ¿quién sos? Carmen ¿Cómo andas, Peti? ¿Cómo estás, Carmen? ¿Cómo andas, mi corazón? Hoy estoy sensible, ¿eh? Te pido Ay, mi hija ¿Quieres que te dé un abrazo? Lo necesitaría, pero no prometas algo Que después no vas a poder cumplir No, lo que pasa es que Ni a mí, ni a nadie en la vida Serías mi permitido, pero vos no me dejaste, Sengostal Bueno ¿Nos vimos? Atención A no ser el durazno Te seguí por todos lados ¡Hala, pucha! ¿No terminamos juntos? No ¿Por qué? ¿No amanecimos juntos? ¿Por qué? No ¿Por qué? ¿Ves? ¿Sabés quién soy? ¿Sabés quién soy? ¿Te vas a acordar de mí? No, la verdad que no sé si quiero saber No sé ¿Quién es? Carmen Los hijos de tu pareja Ay, qué horror Pará, pará ¿Cómo vas a decir qué horror? No, no Los hijos de tu pareja No, no Una experiencia ¿Qué pasó? Una experiencia religiosa Ex pareja Ex pareja Ex pareja y ex hijo de tu pareja Horrible Pará, Carmen No te lo recomiendo a nadie No, no, sí ¿Para qué es lo que no recomendás a nadie? No, no, no No, no No me he conocido a nadie Es espantoso Vivir con los hijos de tu pareja Con los hijos de las parejas Pero Es más Yo no viví con los hijos de la pareja Atención Pero En mi hogar Estaban continuamente rompiendo Las Sí No digo más Decilo Si era así Decilo Sí Y te digo Una era cura Un pará ¿Cómo? Ay, quién pará Ay, Dios Pará, pero está mal que sea cura Dos horas abogados Pará, loca, pará Padre nuestro que estás en los cielos Está mal que sea cura Está mal que sea abogado Dios No, sí, está bien Pará Carmen, oíme ¿Me escuchás a mí ahora? ¿Cómo? Pará, pará, pará Pará que está Se raya Escuchá Hola Carmen, ¿me escuchás? ¿Cómo que estás loca? Carmen, ¿me escuchás? Hola ¿Sí, me escuchás? Hola Sí, pará que se 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 Pará un poquito Dios Hola Andá a cagar ¿Sí, me escuchás? Sí, te escucho ¿Qué tiene que ver que sea cura uno, abogado el otro? Y no sé ¿Qué corno era? A vos me parece que un cura puede Ojo Ah, no No, 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 pará ¿Qué vas a contar? Mirá, tres años de relación A los 45 años Tres años de relación Tres años de relación con tu pareja No tenía nada donde caerse muerto El tipo No, sí Exacto Sí Cobró una herencia Sí Imagínate Al otro día ¿Qué pasó? Vinieron los tres hijos ¿Qué pasó? Vinieron los tres hijos Y me sacaron del fuego de mi casa ¡No! ¡Hoy la puya! Uno, ¿querés decirle algo a los hijos de tu expareja? ¡Que sean felices! Está bien, está bien Yo la anoté media falsa Sí Hola Hola Hola, ¿quién sos? Paula ¿Cómo estás, Paulita? Bien Bien ¿Qué haces, Pau? Contanos, por favor Los hijos de tu pareja Eh, que no, no los puedo conocer No, ¿cómo que no los pudiste conocer? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no los pudiste conocer? Porque tiene miedo que sufran ¿Qué? ¿Eh? Que sufran esa malvada Que yo... No entiendo No entiendo, Paula ¿Quiénes van a sufrir? Los hijos ¿Qué edades tienen los hijos de tu pareja? Eh, tres Diez Y doce Atención Bien ¿Y el tipo por qué dice que sufren? ¿O que van a sufrir? Porque tiene una situación complicada con la madre Bien, a ver Atención Déjame, déjame tratar de entenderte A mí me parece ¿O vos tenés una relación con un tipo que todavía no blanqueó ante sus hijos que tiene una novia? Claro ¿Cuánto hace que estás? Eh, diez meses Bueno, diez meses Pero... Es relativo... Sí Relativamente poco tiempo Para algunos Para otros Todo depende de la situación Todo depende de la situación Sí Gracias, señora Paula, son diez meses ¿Qué? ¿Vos, este... ¿Le presentaste a tus hijos, a tu novio? Atención No ¿Por qué no? Porque no es el momento Atención ¿Por qué no es el momento? ¿Cómo sabés? Uno lo sabe Está todo muy, muy... Muy entreverado Muy entreverado Bien Paulita, escuchá Entonces los hijos de tu pareja no te generan problemas No No ¿A vos te gustaría que tu pareja le cuente a sus hijos que tiene novia? Que se llama Paula Sí ¿Y vos se lo pediste a tu pareja? Atención No, todavía Atención Es el momento de pedírselo al aire ahora Sí No, no Sí Pará, pará Pará Estoy manifestando Sí Y tengo ahí adelante la suspectora Así que voy a cortar No Pará, te cagaste No Pará Dale Pau, Pau Está mintiendo Cálmate Pau ¿Vos a tus hijos no les presentaste a tu novio? No 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 Es un amigo ¿Te gustaría present... ¿Qué? Yo voy a cortar ¿En serio? ¿Por qué? No ¿Vino a Rugaitor? Sí Pará ¿Querés decirle algo a los hijos de tu pareja? Chao, chao, chao ¿Diez meses? Sí No Es poco tiempo ¿No? Para vincular Hay gente que vincula a los pibes enseguida Sí Hay gente que vincula Vengan Podría ser peligroso Vengan que este señor se va a quedar a dormir ¿Quién es, mamá? ¿Quién es? Me lo trajeron los reyes Betty, tuve una relación de tres años Y la hija de mi ex Se metió en mi casa Me golpeó Y otras cosas más Mejor no te digo cómo terminó todo No Betty, me dio un poco de pena Paula y también Carmen Sí Bueno Sí Betty, hoy es el día del operador ¿Podés saludar a Tempone? Feliz día del operador Tempone Sí ¿Qué tal? Felicidades Buenas tardes, gracias, Betty Feliz día del operador, Nico Rodríguez Sí Bien ¿Se siente algo diferente? ¿Usted sabe por qué es el día del operador? Eh, sí ¿Por qué? Porque fue el día que se inventó el código Morse ¿En serio? Eso es lo que dicen Bueno, vamos a averiguar Betty, yo me casé con mi esposa y su hija Ahora es más hija mía que de ella Dice Andrés Y está bien porque también pasa al revés Sí Sí Muy bien, Andrés Hola Hola Hola, ¿quién sos? ¿Cómo dijiste que hablaba la persona recién? ¿Cómo se llamaba? Andrés ¿Y? Pero, ¿cómo hablaste conmigo si no estabas hablando conmigo? Para, vos recién, para, ¿mandaste el mensaje? Claro Hola, Andrés, ¿cómo te va? Bien, Dios, Betty Bien, muy bien, Andrés Escuchame, antes que nada Estoy seguro que mi señora está a 250 kilómetros Y allá se escucha mucho Sí Me está escuchando Hola, ma Pará, pará, pará Pará, pará Tiene miedo Tiene miedo Pará, ¿qué voy a vomitar? Dame un segundo Pará, ¿qué voy a vomitar? No, no me vienes a Betty ¿Qué vas a vomitar? Pará, preguntame, Betty ¿Por qué te sentís mal? ¿Por qué? Preguntame ¿Por qué, Betty? ¿Te sentís mal? No Y entonces, preguntame ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? A ver, contale Contale al tío Andrés A ver ¿Yo escuché mal O a tu pareja A tu esposa A tu mujer Le dijiste ma? Sí, ma Porque mamá hay una Y ma hay otra ¡Ay, Dios mío! Pará Pará, Andrés Andrés Sí, dime ¿Ella te dice pa? Sí, por supuesto Alguien que me alcance El bisturí Alguien que me alcance El bisturí ¿Podemos hablar? Pará, pará No te dije cuándo ¿Podemos hablar de esto Luego de la pausa? ¿Eh? Má y pa Sí Mamá, papá Las parejas que se llaman de Hola, má Hola, pa Por favor Mamá, mamá Papá, papá Dios mío ¿Qué tienen en la cabeza? No, no Pará Sí ¿Cuándo me dice pa ella? Bueno, no sé No, no sé Cuando necesita plata, Peti Cuando necesita plata Claro Andrés La relación con los hijos de tu pareja A mí lo que nos pasó Yo la conocí a mi señora Sí Cuando ella tenía su niña de casi tres años Sí Ajá Hoy por hoy Te puedo decir Que A mí la nena me dice papá Así de sencillo Y cortito No hay Mejor frase Mejor palabra Que defina la relación Que te diga Papá Sí Claro Esto define tu relación ¿Vos le decís hija Andrés o respetás O respetás esa, digamos Distancia? Si pudiera pasar tu mensaje Sí Por WhatsApp Te mostraría el mismo tatuaje que nos hicimos Que es un papá con una nena agarradito de la mano Ay, Dios mío Ay, Dios mío Lo decimos cuando ella cumplió 15 años Me asusta Ay, la pucha Sí ¿Y hoy qué edad tiene? Problema 16 años y medio Bueno Bueno Atención Bueno Andrés Andrés ¿Y tu esposa está feliz con la relación que llevan? Cuando cobro me dice pa No, que llevan con la hija de ella Sí, sí, por supuesto Esa Es de un matrimonio anterior El cual se casó ella y todo ¿Tienen hijos en común? No, no Lamentablemente No tengo esa virtud de poder tener hijos Ajá, bien Por eso Se buscó en su momento con otras terapias y otras cosas Sí Los cuales no se lograron Bien Este Y ya después A esta edad de 42 años casi ya no Uno ya no está para eso Menos teniendo ¿Cómo no? Una hija Pará No, no, no No, que no Después que tuve una hija Como tengo ahora ¿Por qué? ¿Por qué? La niña es mía La crié yo No le dice papá al padre ¿Lo ve al padre? Atención Lo ve de vez en cuando Cuando tiene ganas La niña lo ve ¿Y no le dice papá al padre? ¿Te dice a vos? No Me dice a mí Así le dijo a la jueza delante Del papá delante del mío Le dijo El psicólogo me dijo clarito ¿Qué? Un es papá y otro es nombre Y mi papá es Y me señaló, ¿no? Le dijo Pregúntenle a mi maestra Lo puso a los dos Y le dice Pregúntenle a mi maestra ¿Quién es mi papá? Pregúntenle a mi doctora ¿Quién es mi papá? A vos ¿Te gana esto o no te gana? Está muy bien eso Sí, sí, sí Sí, sí Por eso Entiendo la situación De los que no pasan bien Cada casa es un mundo Pero Mi realidad es otra Andrés ¿Y esa realidad A tu esposa La pone orgullosa? Sí Sí, sí Eso me dijo Capaz que la llamé Le preguntaba No, está loco Andrés Nunca tuviste un problema Con la hija de tu mujer No, como a todos Buen padre y buen hijo Tenemos nuestras diferencias Y como no podés tener Biológicamente hijos Te aferraste a esta niña A la que viste crecer Y hoy tiene 16 años Y te dice papá Sí Exactamente Y para mí Me llena de orgullo En más, estaba haciendo la prueba Para conducir ahora En el camado A cerrarse de la hija Correte entonces Correte Nos vamos a la pausa Pausa, nos vamos A ver, 2, 4, 18, 5, 3, 5, 6 Seguí la frase Una frase que me identifica Es Una frase que me identifica Es Al 2, 4, 18, 5, 3, 5, 6 Una frase que me identifica Es Una frase que me identifica Es Es Seguí la frase Con la frase que te identifica Al 2, 4, 18, 5, 3, 5, 6 Pausa Manos ya al 101, 9 Clave al 101, 7 Del 2, 4, 20, 6, 6, 6, 7, 7 Quasi.. Ac십 어 no en لا ¡Gracias!